En el año 2002 empezamos un grupo muy chiquito de 11 personas, entre bomberos, médicos y de guardia de distintos hospitales, obviamente todo comandado por el doctor Menichetti, y entre ellos, bueno, muchos colegas que empezamos a aportar todo lo que fue el proyecto. En su momento era Ministerio de Bienestar Social, no era Ministerio de Salud, estaba a cargo el contador Tentor, y el secretario de Salud era Carlitos Cisneros. Bueno, ellos nos apuntalaron muchísimo en decir, che, un lindo proyecto, desarrollenlo, nosotros vamos a bregar esto con el señor gobernador para tratar de ponerlo, porque realmente el justificativo y la necesidad era concreta. Había un altísimo índice de siniestralidad, de mortalidad en la calle, y la única ambulancia que había de respuesta era de la antigua guardia del hospital San Roque, y solamente iba un conductor, un chofer en ese momento que iba, llegaba con ayuda de la gente, lo cargaban como sea, y llegaba la guardia cuando llegaba. Entonces, en ese momento quienes empezaron a suplir esas funciones del manejo del trauma inicial fueron los bomberos de la provincia. Empezaron a manejar muy bien el manejo del trauma y vieron la necesidad de la implementación del sistema de emergencias y de la necesidad de hacer reanimación cardiovascular en el prehospitalario. Y de ahí se fue armando todo este equipo. Dio la casualidad que yo venía de Córdoba también de trabajar de sistemas de emergencias, el cual podía aportar el sistema operativo integrado, cómo darle función a esto. Se ensambló, se armó el proyecto y se lanza el 28 de mayo del 2003. Con el honor de tener la suerte de salir a hacer el primer servicio, trabajábamos conjuntamente con los bomberos, brindando asistencia y seguridad inmediata. Salía, me acuerdo, la autobomba, el grandote que tienen, y por detrás con la ambulancia, y también iba la policía a cada emergencia, a cada siniestro vial que había. Realmente fue muy lindo.